Sí, buenas tardes Alejandro, buenas tardes amigos de la Boizón, hasta que nos encontramos aquí en la avenida Casanova, específicamente detrás de la Comunicidad de Sacairo, porque los estudiantes pretendían ir caminando. De la abrió hacia el TCJ, vamos a escuchar a José Manuel Olivares. José Manuel Olivares, consejero universitario de la UCB. Acabamos de hablar con la policía, ¿ok? Aquí está, y aquí vamos a hacer el país, el permiso autorizado y recibido en el Ministerio de Interior y Justicia, en la alcaldía Mayor y en la alcaldía Libertador. La marcha está totalmente permisada. Acabamos de hablar con la negociación y el ciudadano director de la Policía Metropolitana, está esperando la autorización del ministro Tarek en la examen. Acordamos un plazo de 15 minutos. Él no dijo que en 15 minutos actuarían. No sabemos si queremos volver a dialogar o nos van a reprimir. Que sepa el país, que sepa que el responsable de la decisión es el ministro Tarek en la examen. Aquí están los estudiantes sentados a una distancia prudencial de piquete a la policía de una manera pacífica. Hemos mantenido los diálogos con la policía. Hemos querido llegar. Lo único que le pedimos es no tener que llegar al TCJ. No tenemos armas, no somos violentos. Déjanos llegar al TCJ. El ministro Tarek tomó una decisión coherente con la paz del país y con la coherencia democrática. No hay ninguna parte de la ley, o ninguna parte de la ley, que tiene 48 horas para introducir el permiso. Simplemente si era notificación. El ministro estudiantil cumplió con la notificación a la alcaldía libertadora, a la alcaldía mayor y al Ministerio de Relaciones Interiores. ¿Esta es la ruta, José Manuel? Esta es la ruta. Pero aquí está la marcha con la ruta, con esta nueva ruta. O sea, aquí está la permisología completa. Ellos tienen la permisología de esta ruta de aquí a esta otra. ¿Están alterando lo que ustedes... No, 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 no. Tenemos que recordarles que... Aquí está el permiso de la nueva ruta, ¿ok? Recordamos y hay que decirle al país que nos fuimos a la Plaza Morelos por evitar hechos de violencia. Porque estaban los violentos que agredieron a unos partidos políticos que dispararon armas de fuego. Nosotros coherentes con nuestra postura pacífica y no violenta nos vinimos a nuestro bastión, que es la Plaza Brown, un monumento a los estudiantes. Es por eso que nos vinimos para acá. Hay 25 personas secuestradas en la TNEO por los grupos violentos. Yo espero que este piquete, este piquete policial, estalle arreglando a esa persona y no quede amedrentando. Repito, ministro, sabe que la ISAMI es responsable de la decisión o lo acaba de decir el director de la Policía Metropolitana. En 15 minutos tendremos la respuesta para ver si la marcha continúa de manera pacífica al CSOTA o si es reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Usted no está de acuerdo con quien se la policía sigue resguardándolo? No, no, si nos van a resguardar, sí, con mucho gusto. Ojalá estuvieran siempre, porque los ciudadanos que día a día roban y matan a este país. Lo que no queremos que nos reprima, claro, porque yo creo que la ciudad está desguarnecida, porque aquí está todos los comandos de la policía, hay más de trescientos policías, dos van a diez. ¿Para resguardarlo? Claro, qué bueno. Esperemos que nos pase lo que pasó ayer, que abrieron el piquete y agarrieron unos compañeros del UCB con el lanzamiento de unos nifres. Esperemos que nos pase el día hoy y mantenga la... No dejen llegar al CSOTA como lo ha establecido el movimiento estudiantil el día hoy en la calle. Ahora, ¿quién ha sido la autorización para lo de...? Sí, la mayor autorización, aquí está el alcalde, el alcalde de la calle, Antonio Lerema, y está entregado en la actividad libertadora, en la alcaldía mayor y en el Ministerio de Interior y Justicia. ¿Está claro que los grupos armados que están en el Ateneo se han trasladado al CSOTA? Bueno, o sea, yo pienso que ya es parte... Estos mismos medios del Estado, que van a ir protegiéndonos, que hagan un piquete, se paren a sus locos y a sus violentos y deben que los estudiantes en paz protestemos en la calle y vayamos al CSOTA a seguir la respuesta por la inhabilitación de los más 300 kilómetros. ¿Pero es una provocación ir hasta el CSOTA sabiendo que estos grupos están allá? Mire, María, esta mañana nos fuimos a la Plaza Morelos. Tomamos una decisión por el bien del país, por la vía de nuestros estudiantes. El día de hoy esperemos que estén los policías, que yo creo que ellos dicen que no nos van a reprimir, pero que nos cuiden y nos separen de los grupos violentos que están en el CSOTA. Pero no podemos tener miedo y perder las calles por esta cuerda de malandros o grupos paramilitares armados que se encuentran en la calle. Ya hoy armado, aún con la anuencia de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, no dispararon contra gente que estaba en el Ateneo. ¿Van a disparar? Bueno, yo sé que Tarek el examen se pronuncie y haga un juicio sobre esto, que habrá una investigación. No es posible que aquí grupos violentos disparen a más salvas frente a los cuerpos del Estado de este país. Entonces, ¿qué país estamos viviendo? Que hay un Estado de seguridad, no hay entes públicos, no hay una fiscalía, aquí no los medios están secuestrados. Yo pienso que aquí los poderes públicos tienen que asumir su responsabilidad. Específicamente, lo repito, Tarek el examen es presidente de la FSU de la UNA y dirigente estudiantil. Estamos en la calle, como tú dices tú, Tarek. Así que asume las consecuencias de lo que pasa el día de hoy con los estudiantes en la calle de manera pacífica. Bien, muchísimas gracias. Entonces, declaraciones de José Manuel Olivares, dirigente estudiantil de la UCB. Nosotros estamos esperando entonces que se vea este plazo que dieron de 15 minutos para saber la respuesta, si pueden continuar caminando hacia la sede del TSJ o simplemente son detenidos aquí. Con esta información podemos al estudio. Sí, muchísimas gracias Mayela León. Nosotros, amigos, tenemos que informarles que para la 1 y 30 están convocando una rueda de prensa. Va a hablar el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aysami. Resumimos que va a hacer referencia a todo esto que ha ocurrido en la mañana de hoy. Y muy concretamente, pues seguramente, y valga la redundancia, dará algunas declaraciones acerca de este permiso que los estudiantes están a la espera de acuerdo a la información que nos reseñaba Mayela León en el centro de Caracas. Así que, bueno, estamos a la expectativa de esta marcha, de esta caminata. Ellos están esperando 15 minutos. Así que vamos a ver entonces qué pasa. Me informan que mientras ya Bush ya ha despedido, pues, formalmente de la presidencia,